Amigas y amigos, bienvenidos a Es Noticia. Les habla Carlos Tatacho. Es momento de hacer un repaso por el acontecer noticioso nacional e internacional. El sexta ticket y el bono de guerra económica son los beneficios que recibieron un incremento por parte del presidente Nicolás Maduro durante su alocución del 1 de mayo, en lo que fue la celebración de trabajadores venezolanos. Los incrementos varían entre sectores públicos y privados. Maduro destacó que los aumentos son vigentes a partir de este 1 de mayo y forman parte de un plan de emergencia. Según el monitoreo realizado por la Encuesta Nacional de Hospitales, en lo que va de 2023, 40% de los centros de salud han reportado fallas de electricidad de forma recurrente. Falcón, Aragua y Varinas son los estados más afectados, con un promedio de hasta 24,5 horas sin luz. Pero no solo son las fluctuaciones de electricidad lo que mantiene a los hospitales en incertidumbre. Servicios básicos necesarios, como el agua por tuberías, es otra de las grandes problemáticas. Según estiman economistas como Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica y Leonardo Buniac, la dolarización en Venezuela ya es irreversible, porque el 30 y 40% de los dólares que se transan en Venezuela tiene que ver con una economía de sombra o paralela. Los procesos de dolarización son grandemente populares en escenarios de alta, altísima inflación o hiperinflación. Dicen que en los últimos meses, las transacciones en dólares remontaron hasta un 53.78% de las captaciones totales de la banca. En nuestro portal web podrás conocer los trucos para recibir los bonos del Sistema Patria. En la ciudad de Coro, los ciudadanos tenían la esperanza que este primero de mayo el presidente Nicolás Maduro ajustara el salario a un monto equivalente al costo de la canasta básica. Sin embargo, al consultarlo sobre los anuncios del mandatario nacional, expresaron su desacuerdo porque los mismos no incluyó un aumento de sueldo, sino incremento de las bonificaciones, siendo los jubilados y pensionados los menos favorecidos. Para Nuevo Día, Corporación de Comunicación Digital, Mariani Chiquito. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que no bloqueará o tomará medidas para evitar la subasta de acciones de la empresa venezolana Citgo, filial de Petróleos de Venezuela. El organismo subrayó que no buscará bloquear un hipotético acuerdo y abrió la puerta a que se subaste parte de la propiedad PDV Holding, empresa tenedora de Citgo. Ya se realizó el sorteo que dio a conocer los grupos que conformarán la UEFA National Women's League, donde diversas selecciones del fútbol de Europa disputarán el torneo que también juegan sus selecciones masculinas. En esta competición se perfilan como grandes favoritas el combinado nacional de España, que tiene mucho que ofrecer, y por otro lado el conjunto inglés que viene de ser campeona de la Eurocopa y disputar la finalísima ante Brasil. En otras noticias te contamos que Djokovic podrá jugar el US Open, esto pese a no cumplir con el requerimiento de la vacuna contra el COVID-19. Hasta aquí el resumen noticioso del día de hoy. Recuerden suscribirse y activar la campana de notificaciones para más información. Les habló Carlos Atacho. Hasta la próxima. Es Noticia, presentado por La Fundadora Supermarket, tu nuevo concepto. Manaveca Telecomunicaciones, tu ventana al universo. Supli Hogar Supermercado, vive la experiencia. Clínica Virgen de Guadalupe, la salud es nuestro compromiso. Clínica Virgen de Guadalupe, la salud es nuestro jefe. ¡Gracias!